El Perú es un país minero desde el periodo prehispánico. El Perú es un país minero. En primer lugar, lo que hay que decir es que el Perú es un país megadiverso. Y como país megadiverso debería apostar por construir una matriz productiva diversificada, amigable con la naturaleza y que proteja, por supuesto, los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales de las poblaciones. En esa lógica de una matriz productiva, ¿la minería tiene un espacio? Sin duda que sí. Pero para eso, para construir esos equilibrios que están haciendo falta, necesitamos fortalecer las políticas públicas y no debilitarlas. Necesitamos instituciones que tengan la capacidad de regular, de controlar, de fiscalizar y no asumir el discurso empresarial de la tramitología, de la permisología, que además en un contexto de pandemia es tremendamente irresponsable. El señor Cateriano en su presentación en el Congreso el día de hoy ha dicho que para quienes creen que la extracción produce daños ecológicos, hay que indicar que en la actualidad la tecnología permite que esto no ocurra. Lamentablemente para el señor Cateriano esto no es así y los hechos lo desmienten categóricamente. Lo que sigue ocurriendo en el país en relación a la minería y también lo que sigue ocurriendo a nivel mundial en varios países contradicen lo que ha dicho el señor Cateriano. El año pasado en Brasil el dique de una gran empresa minera de talla mundial se rompió en la localidad de Brumadinho, en el estado de Minas Gerais, provocando una gran catástrofe ambiental con muertes, desaparecidos y contaminación por residuos tóxicos que hasta ahora no se han podido recuperar. En esta misma zona además, en la localidad de Mariana, también unos años atrás había ocurrido lo que hasta hoy en día es considerado como el principal desastre ambiental como consecuencia de una operación minera. 60 millones de metros cúbicos de residuos tóxicos contaminaron 600 kilómetros de río, llegando incluso hasta el Océano Atlántico. Otro ejemplo es lo ocurrido en México. Hace apenas unos días los ministerios de Ambiente y de Salud confirmaron que el Grupo México, este gran grupo minero a nivel mundial, que en el Perú es dueño de la empresa Sauder, que a su vez son dueños del controvertido proyecto Tía María, hasta ahora no repara el daño ocasionado a poblaciones enteras como consecuencia del derrame de 40.000 metros cúbicos de ácido sulfúrico al río Sonora ocurrido en el año 2014. En el caso peruano lo ocurrido hace apenas unos meses, en el caso de la mina Cobrisa en Huancabelica, lo que ocurrió también hace aproximadamente un año, año y medio, en la provincia de Hualgayó, como consecuencia también del colapso de una presa de relaves en la localidad de Cajamarca. Todo esto para señalar que no es muy exacto, no es cierto lo que dice el actual presidente del Consejo de Ministros, la tecnología aparentemente no lo resuelve todo, y menos aún cuando se está apostando, cuando se sigue apostando por políticas públicas como las que ha anunciado el señor Cateriano, que asumen plenamente el discurso de la tramitología, el discurso de la permisología, el discurso del burocratismo para destrabar proyectos mineros, y que terminan debilitando las políticas públicas y la institucionalidad ambiental, y la protección también de derechos sociales de poblaciones enteras. Lo que ha ocurrido en estos meses de pandemia van lamentablemente en esa misma dirección. Los protocolos que buscaban proteger la seguridad y la salud de los trabajadores mineros, y al mismo tiempo también proteger la salud de las poblaciones que reciben ese flujo de trabajadores mineros en sus localidades, sin duda es una clara evidencia de que se está sumiendo plenamente el discurso empresarial, sin tomar en cuenta que lo que se está poniendo a riesgo es precisamente la seguridad y la salud de trabajadores mineros, pero también de poblaciones que viven en las zonas de influencia.